Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre una especie increíble que ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional, la cúrcuma. Vamos a descubrir 10 beneficios fantásticos de la cúrcuma, enfocándonos en sus propiedades desinflamantes. No te lo pierdas, la cúrcuma es conocida por su potente compuesto activo, la curcumina, que tiene propiedades antiinflamatorias. Esto puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar el dolor asociado con condiciones inflamatorias como la artritis. Esta especie también tiene poderosos efectos antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres y protegen al cuerpo del envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas. El consumo regular de cúrcuma puede apoyar la salud digestiva, ya que estimula la producción de bilis y mejora la digestión, ayudando a aliviar problemas como la indigestión y el síndrome del intestino irritable. La cúrcuma puede mejorar la salud cerebral al aumentar los niveles de BDNF, una proteína que promueve la neuroplasticidad y puede ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Incorporar cúrcuma en tu dieta puede ayudar a mantener un corazón saludable al reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar la función del revestimiento de los vasos sanguíneos. Sus propiedades antiinflamatorias también pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares al disminuir la inflamación y mejorar la salud general del corazón. La cúrcuma puede ser beneficiosa para el control del azúcar en sangre y puede ayudar a regular los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2. También se ha demostrado que la cúrcuma tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir infecciones y fortalecer el sistema inmunológico. El consumo de cúrcuma puede contribuir a una piel más saludable, ya que sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes pueden ayudar a tratar problemas de la piel como el acné y el eczema. Finalmente, la cúrcuma es muy versátil y puede ser utilizada en una variedad de platos, desde curries hasta batidos, lo que facilita su inclusión en tu dieta diaria. Eso es todo por hoy. Hemos visto 10 beneficios fantásticos de la cúrcuma, especialmente sus efectos desinflamantes. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Déjame en los comentarios cómo usas la cúrcuma en tu cocina y comparte este video con tus amigos para que también descubran sus beneficios. Hasta la próxima.